Para Alex, para Carmencita, la engreída Curumi, dice por acá, que David ya también te da cumpleaños, Alex ahí está, se le da cumpleaños, junto a su mamita y a todos sus familiares que ahí están, pasándole a las mismas maravillas. Inversiones de JIT, con mucho cariño de Carmen Zúñiga, la engreída Curumi, ahí están presentes ellos. Adelante Castro. Caíco y la nueva, nueva imagen, que el número uno para todas las chicas, y todo el mundo, muy bonito, bailador, que sigue llegando. Continuamos con más éxitos aquí, este es lo que dice Isuela Maestro. Música Yo no comprendo la razón de mi partida, yo no comprendo. Música 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 Música